Señoras y señores, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vais a ver cómo voy a practicar para meterle un gol a Casillas. Campeón del mundo, bicampeón de Europa, pero... ¿Quién es ese tío comparado conmigo, no? Para ello, he venido aquí a un campo a entrenar y he decidido ampliar mis mecánicas de juego llamando a cierta gentuza que creo que me puede echar una mano. ¡Vamos! Aquí tengo a estos hijos de p*** que me van a echar una mano para ver un poquillo cómo se juega esto. Yo llevo 10 años oxidados sin poder practicar, pero bueno, ellos están mucho más en forma que yo, como podéis ver. Así que vamos a ver si podemos hacer ahí una mano de creaje. A poco me movería los mejores. Estamos más o menos. No sé si te lo podías hacer. Vamos a hacer unos shootouts que parecieron a los de la Kingsley, que es lo que venimos a practicar, que es básicamente desde este punto de partida cogeremos el balón y tendremos que sprintar y en 5 segundos meter un gol dentro de la portería. Básicamente hay que hacer esto. 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2, 1... Lo grabamos más. Le meto ya, ¿no? 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2... 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2, 1... 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2, 1... Es que no es fácil meterlo, parece fácil, pero no es fácil. 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2, 1... 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2, 1... 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2, 1... 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2, 1... Eres perfecta, como la golea de Zidane, la chilena de Cristiano o el penal de Matías. ¡Vamos, vamos! ¡Sí, lo hicimos, lo hicimos! ¡Lo hicimos, lo hicimos! ¡Esto es lo que te espera, Casillas! ¡Esto es lo que te espera! Iker está temblando ya. Otacos, ololololololololo... 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2, 1... ¡Te ooooh! 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 ¡Me marías! ¡Ronel de los arios! ¡Corcario! ¡Corcario! ¡Esto es un dario que puede flipar! Ha pisado. Ha marcado, está con corcata. ¡3, oh, my God! Fueras, uno, cuatro, tres, dua... Demasiada invento. He inventado vaselina y le dio puntera. No, demasiado invento. Mikel. No, este ha sido tu mejor día. Para el highlights. No, no sé si es imposible. Con lo que entrenas tú además. Pero Mikel, tres, pero Mikel. Dos, uno, cinco, cuatro, cuatro, tres, dos, uno. 5, 4, 3, 2, 1 2 de 2 es imposible Invento 6, 2, 1 Tienes que meter 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1 Lo hizo, lo hizo 5, 4, 3, 2, 1 Buena palabra 3, 2, 1 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2, 1 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2, 1 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2, 1 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2, 1 Es que es presidente Sin presión, eh Sin presión 5, 4, 3, 2, 1 Está bien Está bien The last of the last Quiero de 3, ¿no? 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2, 1 ¡Oh! ¡Oh! ¡Casi! ¡Oh! ¡Era muy buena! ¡Era muy buena! ¡Era muy buena! ¡Oh, my God! ¡Oh! ¡Ooo! El tiempo, el tiempo El tiempo Es que hay que hacer el rojo, eh Esos se los pueden dejar fuera en la quinta Puedes estar fuera, puede estar fuera, eh ¡Tres! ¡Con las hordas! ¡Uno! ¡Linco! 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 ¡Oh! ¡Lo he intentado! ¡Lo he intentado! No puede más, no puede más Por el cerdo de 3 Por 5, pero que si vamos a hacer el partido 5, 4, 3, 2, 1, ahhh Qué recortar con el tiempo es... Que no se puede Es muy bueno controlando el balón rápido 3, 2, 0 y 3, 5, 4, 3, 2, 1, ahhh Lo celebra, lo celebra Asegurad, asegurad Asegurad 1, 5, 4, 3, 2, 1, ahhh Me quería sobrar y pegar a la escuadra Muy buena Este último penalti obviamente lo contó Este era para... Chicos, hasta aquí el vídeo Espero que os haya molado Si este vídeo llega a... Vamos a poner una p*** burrada Póntese una burrada No, estamos en 2014 No, no Estamos en 2014 ¡Y una p*** burrada! ¡300.000 likes! ¡300.000 likes! ¡300.000 likes de menos 8 sillas! ¡Y grabamos otro! ¡Nos vemos en el siguiente! ¡Hasta luego! Esp息 con un segundo Charme Check! Vale Aparentemente Hmm Charme